Ya había hablado un poco sobre este tema y me gustaría también abordarlo porque pues hubo un boom con un youtuber español que yo sé que todos los conocen, un tal, empieza con W y termina con Willy Rex. Entonces, hay un super boom con esto de los NFTs y todo lo que está pasando alrededor de todo esto y creo que todos todavía no concebimos bien que es un NFT, entonces justamente también quería tratarles para entrar en contexto un NFT. No, no se come, nada más se mira, se observa. O a lo mejor de eso se puede comer. No, por ahora. Por ahora no, por ahora no. ¿Por qué no se huele? No, no, no. Va. Podrías comer de ellos, podrías comer de ellos si tuvieras el dinero suficiente para invertir en ellos y sacar ganancias, pero por ahora no. Barras. En NFT, NFT. Un NFT, bueno, no sé si presento. Sí, ah, por favor, traes presentación, hagamos lo interesante. Sí, adelante. Uy, se rifó. De hecho, sí me sorprendió que antes de iniciar el programa me dijera, es que traigo presentación y yo, pero por favor, tenemos para allá. Adelante. No, bueno. Bueno, compártela y le doy aquí en ver transmisión. Bueno. Perfecto. Ya, ya se está viendo tu presentación. Ok, bueno. Voy a este... No voy a tardar tanto. Esto es como una breve introducción. Esta presentación ya la tenía armada. Y bueno, como bien saben, el 2020 vino a causar una gran polémica por todo lo que sucedió con esto del COVID. El moquito, el moquito. Sí. Ah, el moquito. El moquito. El moquito. El moquito. Sí, no, pues considero. El bicho. El bicho, ah. Cambió nuestras formas de relacionarnos, las formas de hacer nuestras cosas cotidianas. La cotidianidad cambió. Y, seamos sinceros, la nueva realidad que teníamos antes nunca va a regresar, ya no va a ser posible y vamos a vivir con una nueva realidad. Entonces hay que... mucha gente lo empezó a llamar como nueva normalidad, nueva realidad, pero justamente es eso, una nueva realidad. No vamos a volver al pasado. La niña con cubrebocas tomando su clase está un poco extraño, pero bueno. No sé si algo estoy haciendo mal. Pero está chido. A lo mejor tenía invitados. Tenía COVID la niña. Sí, güey. No. Vaya a contagiar a sus cuadernos. Sí, ¿no? Bueno, en el 2021, este, un gran personaje que todos conocemos y... Torito 139, gracias. Ah, no, ok. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, excelencia Toretto. Este, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, ponía de nuevo en nuestro como que vocabulario del día al día una gran palabra que pues no habíamos... No tenemos como que el uso común de hacerla y pues él introduce la palabra meta. Este, meta es este, un acrónico de metaverso o metaverse, como sea que él lo haya querido brandear. Pues meta fue el branding general de Zuckerberg. Ok. Y surgió la duda primero también de qué es un metaverso, ¿no? Mucha gente no estaba tan acostumbrado a otra gente que también es de un sector muy, muy específico. Ya conocía qué es el metaverso. Aquí es que juegan World of Warcraft o este tipo de juegos RPG que son de, pues... De una relación más estrecha con un personaje viviendo en otro mundo real, está acostumbrado a este tipo de... Como un rol. Exactamente. Este tipo de palabras. Bueno, los metaversos, pues para un término vago es como la introducción en un mundo alterno o vivir una vida dentro de otra realidad. No de nuestra propia realidad, puede ser cualquier otro tipo de realidad, que sea realidad inmersiva, realidad aumentada, cualquiera de esas dos se puede bien llamar un metaverso. ¿Hay alguna realidad en la que mi ex regrese conmigo? No, ¿verdad? Sí, sí puede. Ah. No lo hagas, amigo. Bueno, es dos maneras que hundan en el metaverso. Ah, ok. Perfecto. Bueno, a ver si me la encuentro en el metaverso. Ah, sí. Perfecto. Continúa. Y ya aquí les pongo más o menos que metaverso es un acrónimo de la palabra meta, que significa trascentar, y pues verso de universo. Entonces, estamos hablando de que es un universo que trasciende más allá de nuestra realidad o de la realidad que estamos viviendo. Entonces, justamente es esto. Es una realidad alternativa. Y bueno, para un contexto más sofisticado, el primer uso de la palabra metaverso se utilizó en esta, pues en la presentación viene esta obra de Neil Stibson, Snow Crash. En esta se presenta como el protagonista explora un mundo virtual socialista diferente que cambia totalmente a la realidad de nuestro protagonista, en el cual pues no funciona como en el mundo real. Y él ya sabe y asimila desde el principio que el lugar en el que está no es el lugar que está acostumbrado a vivir, su propia realidad. Pierde esta noción de su realidad. Y bueno, él se desarrolla. Para quien le interese, aquí está, de Neil Stibson. Este, creo que está gratis por si tiene la oportunidad también de checar.